Buenas tardes a todos, agradecer al consejero Javier que nos visite hoy a Riaza y nada, yo creo que es mejor que lo explique él lo que se ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno por parte del BID de Riaza y nada, sobre todo agradecerle la visita para que conozca a nuestro pueblo y vea lo bonito que es. Bueno, pues muchísimas gracias alcalde, gracias a las autoridades, al delegado, a nuestra secretaria, vicepresidenta de la mesa y por supuesto también al diputado de Cultura y al resto de personal de la consejería y del ayuntamiento. Pues en primer lugar, hoy es un día de fiesta, hoy es un día de fiesta para Riaza al aprobarse esa ampliación de bien de interés cultural para la localidad, un expediente que llevaba desde 1987 sin resolverse y gracias a esta planificación que hemos hecho desde la Consejería de Cultura y Turismo a través de la Dirección General de Patrimonio, pues estamos siguiendo el plan trazado y en esta ocasión ha sido Riaza el que hemos podido resolver definitivamente con lo cual para nosotros, pues la verdad es que es un motivo de alegría visitar la localidad, dar una alegría también a los vecinos, que hay que recordar que para que este pueblo esté hoy tan bonito, esté tan bien conservado, son los primeros que han contribuido a ello, tanto los vecinos como los distintos ayuntamientos a lo largo de todos estos años, con lo cual en primer lugar la felicitación y el apoyo y el ánimo debe ser para todos los vecinos de Riaza, en segundo lugar la Consejería de Cultura y Turismo va a seguir apoyando todos los conjuntos históricos, los bienes de interés cultural de nuestra comunidad, teniendo en cuenta además un factor muy importante y es que la mayoría de ellos están en el medio rural y para nosotros el medio rural, para este gobierno es una estrategia, es la estrategia prioritaria atender a todos los vecinos, a todos los habitantes del medio rural para que consigan, para que tengan los mismos servicios que puede tener cualquier otro ciudadano de nuestra comunidad. Desde la Consejería de Cultura y Turismo se han realizado diversas iniciativas, diversas líneas de ayudas y subvenciones, tanto para propietarios como para alcaldes, diversas jornadas de formación y sensibilización, hemos creado un premio precisamente para los conjuntos históricos, ahora creo que ha sido el 5 de octubre cuando se ha convocado la segunda edición, para nosotros es fundamental, es vital, que este petróleo que tenemos en este caso en nuestra comunidad, como es el patrimonio, no solamente el monumental, también el natural, porque hay que recordar que Riaza se encuentra en la Sierra de Guillaume, Riaza y el agua están íntimamente relacionados y como digo, para nosotros es fundamental que todos esos elementos, que todos esos recursos que atesoramos en nuestra comunidad se conviertan, como es el caso de hoy, en un recurso además, en un atractivo para todos aquellos visitantes, turistas y viajeros que quieran llegar a nuestra comunidad y que se conviertan en embajadores de todo aquello que tenemos, si a eso le sumamos la rica gastronomía también de la zona, pues tenemos el cócter perfecto para ser una de las comunidades más visitadas, para ser líderes en turismo rural, así que felicitar, como digo al alcalde, felicitar a los vecinos y como siempre decimos también, todos juntos, instituciones, iniciativa privada, diálogo, consenso, para entre todos sacar adelante todos estos proyectos que lo único que persiguen es el beneficio de los ciudadanos. Muchísimas gracias a todos y vamos a visitar la ciudad de mano del alcalde. Gracias.